Que ante el desafío secesionista al orden constitucional y también a la legalidad democrática, el Estado tiene no solamente el derecho, sino también la obligación, el deber de articular todas las medidas necesarias para restaurar la legalidad democrática y la Constitución. Porque el problema no es que la justicia durante estos años haya permanecido ciega, el problema es que el independentismo ha hecho oídos sordos a esas decisiones judiciales. Algunos responsables políticos que están utilizando, digamos, su liderazgo al frente de instituciones para subvertir el orden constitucional. Sí que ante el desafío secesionista el Estado tiene no solamente el derecho, sino también la obligación de adoptar las decisiones, las medidas necesarias para restaurar el cumplimiento de la Constitución. Muy buenas noches a todos, es viernes y por tanto nosotros tiramos de hemeroteca para seguir subrayando las mentiras infames de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno español. Y miren, no se vayan a creer que tenemos que tirar de hemeroteca porque el hombre en algún momento, dado de su vida, dejó de mentir. Que tenemos carrete para lo que queramos. De ayer mismo podía haber compartido con ustedes, no uno, sino cinco vídeos. Pero cierta querencia que tiene una por la hemeroteca. Todo esto lo contaba el presidente del Ejecutivo allá, allá por 2018, cuando el tipo era un constitucionalista de padre y muy señor mío. Quiero proponerles un juego, que para eso es viernes. Voy a poner voz a unas líneas, a unas palabras, y lo que les pido a todos ustedes es que mientras las leo, ustedes identifiquen la persona que ha podido pronunciarlas. De acuerdo, es sencillo, miren, es algo así como de un tiempo a esta parte, nunca digo lo que creo y tampoco creo lo que digo. Pero hay, si alguna vez digo alguna verdad, en pocas ocasiones, eso sí, se pierden y se esconden entre tantas mentiras que mis verdades son difíciles de encontrar. A que parece perfectamente un mensaje de Pedro Sánchez a un amigo de confianza. Sí, a calzón quitado. Como, oye, mira, esta panda cretinos, no les voy a contar nada, pero tú y yo, que estamos en onda, amigo, esto es lo que a mí me pasa y me sucede cada día. Pues no, podría, pero no. No, no ha sido Pedro Sánchez a una persona de su confianza en 2018, 19, 20, 21, 22, 23 o 24. No, esta fue una frase, unas palabras que efectivamente un individuo compartió con una persona de confianza. Pero hay que tirar un poquito para atrás, mucho más allá de la hemeroteca, concretamente en 1521, porque quien firma estas palabras no es Pedro Sánchez, pero primo hermano, las firma Maquiavelo, 1521. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Bienvenidos, este es su programa, este es El Mundo al Rojo. Programón que tenemos preparado para este viernes con un fin de semana de Padrimut, señor mío, porque el tema de los tractores está candente, candente. Han dicho que entran en Madrid por sus narices y Marlaska está pelín mosqueado y tipo. Pero bueno, todo esto y mucho más se lo vamos a contar. ¿Con quién? Pues naturalmente con nuestro equipo de colaboradores, que paso inmediatamente a presentarles a todos ustedes para la noche de hoy viernes. Daniel Lacalle Roberto Centeno César Blanco Vicente Belvis Juan de Dios de Avila Luis Magán Y Fernando Fanego Una vez hechas las presentaciones, no me resta más que darles la bienvenida a todos y muchísimas gracias por compartir este programazo que tenemos para hoy. ¿Cómo estás, Fernando Fanego? Pues muy buenas noches, María José. Encantado de estar aquí con tus televidentes oyentes y seguramente encontrándonos con lo que vamos a contar hoy. Va a estar estupendo este mundo al rojo en esta noche. ¿Cómo estás, Juan de Dios de Avila? Muy bien, María José. Muchas gracias. Encantado de estar aquí con vosotros. Como siempre, bienvenido. Luis Magán. Oye, yo todavía recuperando, mi hija mía, de la cita de Maquiavelo. Pero cómo has empezado, qué nivelazo. Has puesto un listón muy alto, perdona que te diga. He pensado, lo mismo lo van a pillar todos y voy a quedar un poco en ridículo, pero la verdad es que me parecía una frase fabulosa que a mí me lo dicen y yo digo, esto es de Sánchez, ya la han pillado. Ya la han pillado en algún chat, algún whatsapp. En definitiva, con esa cita y comparándolo con Sánchez, le has hecho un elogio, perdona que te diga. Sí, sí, sí. Estás haciendo el elogio del presidente. No, no, claro, claro. Comparar con Maquiavelo, efectivamente, pero todo el mundo sabe la intención, ¿verdad? La intención que hay detrás de esta similitud entre Maquiavelo y Pedro Sánchez. Hombre, naturalmente, la altura intelectual de Maquiavelo no le ha soñado este tipo, vamos, ni en 25 vidas que viviera, vamos, ni de coña. Pero bueno, a que se me ha entendido. Vamos a comenzar brevemente, pero nos vamos a acercar nuevamente al asunto de la amnistía y, sobre todo, esta tutela, este punto de vista de la Unión Europea, que ya saben que ha venido a España, que ha venido plantón, en fin, que no nos estamos de nada. Bolaños maniobra, como no podía ser de otra manera, para evitar que la Comisión de Venecia dictamine en contra de la amnistía. La visita de siete juristas de la Comisión de Venecia a España, este jueves y este viernes, para examinar la futura ley de la amnistía, ha puesto verdaderamente amigos en guardia al gobierno. Bueno, este órgano consultivo del Consejo de Europa será el primero que se pronuncie sobre la norma internacional, de ahí la excepción. Un informe negativo supondría un mazazo de padre, muy señor mío, para el Ejecutivo y munición jurídica para el PP, aunque las conclusiones de la Comisión de Venecia no sean vinculantes. Y digo yo que entonces para que perdemos el tiempo. Juan de Dios. Bueno, pues yo creo que lo que estamos viendo es que es una pesadilla, es decir, es algo obvio que Pedro Sánchez está queriendo romper la independencia, la separación de poderes y la independencia judicial, que claramente los criminales y los delincuentes son los que van a legislar para tener la amnistía sobre ellos mismos, sobre los delincuentes y los criminales. Y es que yo creo que cualquier persona sensata que lo vea desde fuera y vea las pruebas dice bueno, pero esto qué es, esto es un ladrón o un criminal o un secuestrador, el que está diciendo que tiene que ser sobreseguido. Bueno, que si secuestra como Tegui, pues que el secuestro por las motivaciones de ETA pues no es un crimen. Pues vamos a continuar naturalmente con esta circunstancia y por supuesto con toda la trama rusa, pero mientras que todo esto sucede, mientras que nos peleamos por la amnistía, mientras que descubrimos los nexos que había entre Puigdemont y Rusia, mientras que nos pegamos por las peleas del Congreso, resulta que hay una noticia absolutamente escalofriante esta semana y que tiene muchísimo que ver con todos nosotros porque quienes vamos a pagar el pato, como siempre, somos los ciudadanos. Mientras que estos tipos siguen entretenidos en casi casi llegar a las manos, soltarnos mentiras y dedicarse a hacer cosas que por cierto a nosotros nos interesan poco o nada porque no les pagamos para eso. Ojo al dato que resulta que la deuda del Estado ha aumentado en 224 millones por cada día, lo voy a volver a repetir para que no quede ninguna duda, por cada día de presidencia de Pedro Sánchez. Daniel Lacalle, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues la verdad es que en estos momentos un poco sobrecogidos con el titular, porque claro, no me atrevo a tirar de calculadora y sobre todo Daniel, mientras que efectivamente los políticos se dedican a asuntos que nada tienen que ver con nuestro día a día, pues claro, aquí se está haciendo un agujero de fatídicas consecuencias. Efectivamente, lo que ocurre con la deuda es que da la sensación de que todo va bien. Yo siempre digo que con la tarjeta de crédito de los demás todos los restaurantes son baratos. Entonces, claro, lo que está ocurriendo ahora mismo es exactamente eso. O sea, el gobierno dice que la economía crece, pero claro, la economía recupera 150 mil millones de Producto Interior Bruto con un aumento de casi 400 mil millones de deuda pública. El gobierno dice que sube las pensiones, pero ha multiplicado por cuatro la deuda de la Seguridad Social. El gobierno dice que la economía crea empleo, pero se han creado 350 mil nuevos empleos públicos tirando de deuda, pagados con deuda, y que además ponen en peligro los salarios futuros y la sostenibilidad de las cuentas públicas y la situación de los propios funcionarios de carrera que tienen su puesto de trabajo merecido. O sea, vivimos en un exceso que además se vende como éxito. Porque claro, nos dicen, este gobierno muestra unas cifras de crecimiento, de empleo, etcétera, que podemos debatir todo lo que haga falta, pero se ha desmontado el mensaje catastrofista. Hombre, si yo salgo mañana con vuestra tarjeta de crédito, de compras, y me lo compro todo, pues digo, oye, ¿nunca en la vida he estado mejor? Claro, tenemos que ser conscientes de eso, que toda esa deuda que se está acumulando la van a pagar los hijos y los nietos de los pensionistas, a los que les han subido cuatro euros mal contados la pensión, que no es culpa de los pensionistas, que no saben lo que están haciendo el gobierno, sino es culpa de una gestión absolutamente aberrante de las cuentas públicas. Pero es que claro, 224 millones es que lo que pido a los telespectadores es que hagan cuentas, aunque solamente sea de manera mental. ¿Cuánto tiempo lleva este individuo en el gobierno? ¿Desde 2018? Desde junio de 2018. Desde 2018, estamos en febrero de 2024, y si esto suma cada día 224, pero esto es una barbaridad, o sea, estamos en la quiebra, Daniel. Bueno, la quiebra de un Estado nunca es como la quiebra de una empresa, ¿no? Eso, mucha gente piensa, bueno, España no está en quiebra porque no ha pasado nada. Pero claro, ¿cómo quiebra un Estado? Un Estado quiebra perdiendo puestos en renta per cápita con respecto a otros países, que es lo que nos está pasando. Hemos perdido cinco puntos de convergencia con la Unión Europea en este periodo, 2019-2021, ¿cómo quiebra un Estado? Haciendo a la gente más pobre lentamente, como los cangrejos en el agua, cuando los vas poco a poco cociendo. Y como las ranas. Y como las ranas, bueno, cualquiera de los símiles. Es decir, un Estado no quiebra, de repente se levanta un día y, oh, Dios mío, bueno, también los hay, pero no es el caso de los países de la Unión Europea, fundamentalmente porque, claro, todo este exceso fiscal está justificado y está financiado por la Unión Europea. Y claro, la Unión Europea habrá un momento, vamos, yo he vuelto hace poco de Holanda y Alemania, y el nivel de descontento con la gestión de las cuentas públicas de países como España pues es muy alto, claro, porque ellos están aumentando sus impuestos, están reduciendo sus desequilibrios y aquí parece como si no hubiera mañana. Pues sí, sí que va a haber un mañana, pero un mañana gris oscuro, casi negro, casi negro. Daniel Lacalle, muchísimas gracias, como siempre, el panorama está oscurito, pero a disfrutar, por Dios, del fin de semana, que es lo único que nos vamos a llevar. Lo mismo os deseo a todos vosotros, un fuerte abrazo. Buen fin de semana y un enorme abrazo para ti, Daniel Lacalle, muchísimas gracias. Un saludo. Pues vamos a ver, con estos datos y ahora pendientes de la Unión Europea paseándose por España, la verdad es que vaya viernes aciago de una semana tremenda, porque la misma dirección con de Pompido explica a la Comisión de Venecia cómo impugnar leyes en el Tribunal Constitucional, oye, pero no se pronuncia sobre la amnistía. Ya saben que este viernes la delegación de la Comisión de Venecia, encargada de redactar un informe sobre la proposición de ley de amnistía para el Senado, se ha paseado por España, si bien lo ha hecho por razones, dicen, de cortesía. Que insisto, como en la noticia anterior, pues entonces, y esto postureo, pues digo yo que para qué, ¿no? Absolutamente para qué, pues no se pronuncia el tipo sobre la amnistía. Bueno, yo creo, al hilo de unir los dos titulares que se ha utilizado, que es la economía y la amnistía, yo creo que se está utilizando muchas veces la amnistía para ocultar, para distraer a la ciudadanía de los graves problemas que tenemos. De todas maneras, el tema de la economía es contradictorio, porque quiero decir, así como somos muy críticos y debemos de ser muy críticos con este gobierno y sobre todo con su presidente, bueno, y con todo lo que representa el gobierno y el sanchismo, ahí hay datos que son inamovibles. Quiere decir, el año pasado fue el 2,5 de PIB, el crecimiento de PIB en España en el 2023 y tenemos, por primera vez en la historia de este país, 21.250.000 trabajadores en efectivo. Sigue habiendo una tasa de paros, no hay que olvidarla, que es la tasa de paros más alta de la Unión Europea. Es decir, siempre teníamos el colchón, que lo vengo diciendo habitualmente en esta tertulia, el colchón de Irlanda hace muchos años, pero sobre todo de Grecia, y ha desaparecido. Por debajo hemos horadado, digamos, un poco el tema. Entonces, yo creo que muchas veces se está utilizando por medio de los medios de comunicación la amnistía, que es algo que nos preocupa a todos, porque en definitiva es la esencia de romper, digamos, el estado de derecho en nuestro país, pero sí se está utilizando para ocultar el día a día de muchos ciudadanos españoles que lo están pasando realmente mal. Es decir, que la gente que va a los supermercados padece, digamos, los aumentos de precios considerables, que fundamentalmente los aumentos de precios, los aumentos son en la bolsa de la compra, no en otros servicios. Es decir, a lo mejor no en el gas, ni en la electricidad, pero sí, o en el transporte, o en la compra de servicios, pero sí en el tal. Entonces, es contradictorio. Este gobierno está utilizando muchos platillos para hacer mucho ruido y, digamos, un poco distrarnos, pero es verdad que los frentes se le están multiplicando. Sí, hay una cosa clara y, sobre todo, que es antecedente a todo lo que han dicho, o lo que has dicho tú, en concreto, Luis, es el gasto público. El gasto público es el de las primeras medidas que habría que cercenar. Es decir, ya los gobiernos socialistas de por sí son gastosos. Es decir, tienen el común denominador, igual que los comunistas, en crear puestos que, de alguna forma, ejemplifican para poder tener el sustento social de tener una ayuda o tener algo, pero con el mero trasfondo de colocar a la gente que ellos necesitan colocar. El gobierno de Zapatero, creo que, en comparación con el gobierno de José María Aznar, aumentó en cuatro o cinco ministerios las carteras de los ministros. Bueno, pues el señor que tenemos ahora mismo en Moncloa lo ha multiplicado. Es decir, no sé si lo ha multiplicado por uno o por dos, pero ahora tenemos hasta 24 ministerios. 24 ministerios con todo tipo de asesores y demás. Eso es un barco con un montón de motor que necesita muchísimo fuel para poder aumentar. ¿De dónde sale todo eso? Pues lo ha dicho antes el señor Lacalle muy claramente. Es decir, sale de la renta per cápita de la gente que vive en ese país. Y casualmente de la renta media. Es decir, del españolito de a pie. De esa clase que está tendiendo a desaparecer, la clase media. De esos mismos que apoyan muchos o han votado a la opción progresista del Partido Socialista, que ojalá fuera socialista y ojalá fuera progresista de verdad, que poco tiene que ver. No es ya ni partido. Juan de Dios. Yo sobre todo lo que veo es que, desgraciadamente en estos últimos 40 años, y especialmente ahora con los gobiernos socialistas, en concreto con Pedro Sánchez, la persona no es el centro de la economía, la persona no es lo que importa. ¿Y por qué digo esto? Ahora con toda la movilización que está habiendo del campo, que claramente es algo que quieren acabar con el campo, y acabar con el campo es acabar con un sector estratégico de España, y con la capacidad que tenemos de no pasar hambre, o sea, el tema no es baladí, al final yo estaba escuchando una radio, evidentemente socialista, que decía, no, el problema es que hay pequeños propietarios, y lo que habría que hacer es agrupar. Como siempre esto es socialismo... Hablamos de minifundio, volvemos al latifundio y al minifundio. Claro, pero es que al final estamos en un movimiento en el que el marxismo se ha unido con ese capitalismo liberal salvaje, en el que quiere quitar la propiedad al pequeño y mediano empresario, la capacidad precisamente de tener la libertad porque tiene una propiedad y es un pequeño empresario, como puede ser el agricultor. Y hemos pasado, desgraciadamente, a que bienes de primera necesidad, como son la vivienda, como es la salud, como es la educación, se han convertido en artículos de lujo. Hoy en día tener un hijo se ha convertido en un artículo de lujo. Es que hasta el coche, hasta los coches, han subido de precio enormemente por esta agenda 20-30 disparatada, en la que siempre quien acaba ganando es una élite. Curiosamente, la está promoviendo el marxismo. Pedro Sánchez, Ieta, E.H. Bildu, que son comunistas, son marxistas, y están precisamente moviendo una economía hacia una élite que basada en la agenda 20-30 está acabando con el pequeño y mediano propietario, con el pequeño y mediano agricultor, y está poniendo dificultad a la clase media. Es precisamente una economía que se está alejando. Hasta las cajas de ahorros, que era en la que estaba precisamente en el Consejo de Administración. Pedro Sánchez, acabar con las cajas de ahorros, ha supuesto limitar el crédito a clases trabajadoras que no tienen el perfil de riesgo que un banco, por la rentabilidad, por el pago de viviendos que tiene que hacer, puede darle... Fernando, que está levantando el delito. ¿Y quién es el que tiene que, de alguna forma, defender esto? O sea, ¿quién es el que tiene que, de alguna forma, defender los derechos que tienen, a lo mejor, la gente que ahora me está reivindicando y que está la tractorada que tenemos ahora nacional? ¿Dónde están los sindicatos? ¿Dónde se supone que están los sindicatos que, tanto UGT o Comisiones Obreras... ¿De Mariscada? No, bueno, ya sí, los de las gambas, y eso me lo sé. Pero ni están ni se les espera. Es decir, de alguna forma, hasta incluso ellos están modificando la forma del pensamiento propio marxista. Es decir, porque si hay alguna cosa clara que tiene el trabajador, es la defensa, es como su religión, es el sindicato, es los síndicos. Es decir, que son los que realmente valoran y defienden los intereses de los trabajadores. ¿Dónde están? ¿El campo es del trabajador? Los sindicatos tienen un papel muy complicado en un gobierno que ellos sostienen, lógicamente, y se han convertido en sindicatos de representación, fundamentalmente, de los funcionarios. La clase funcionaria en este país ha aumentado considerablemente. Es decir, el aumento de empleo, en gran medida, se debe a la incorporación de muchísima gente a las estructuras del Estado. Desafortunadamente, en otros momentos que también gobernó propuestas socialistas o propuestas progresistas, en este país había sindicatos. Al señor Felipe González hicieron una huelga general, por ejemplo. Es decir, había una crítica. Pero la situación que vivimos, la situación de crisis permanente, que empezó con la crisis económica del 2008, luego la pandemia, luego tal, ha hecho que, sobre todo la gente que tiene, digamos, la suerte de tener una estructura económica o laboral asegurada, intente por encima de todo mantenerla así. Quiero decir, que no ponen riesgo para nada, y menos los sindicatos, en un gobierno de estos. Y con la justificación, con la permanente justificación que hace este gobierno, que hacen los sindicatos y que hace, en general, la izquierda, del fantasma de Vox y de la ultraderecha. Que si ellos no van a gobernar, va a gobernar la ultraderecha. Pues entonces, evidentemente, acallan todo tipo de protestas. ¿Habéis estado en Cuba? Bueno, pues el 90% de la población en Cuba trabaja para el Estado. Es el mayor umbral de pobreza que tienen. Ahí tienes la respuesta, don Luis. Es decir, que todo el mundo trabaja y se debe al Estado porque hay mucho funcionario. En realidad, ¿qué viven? De la pobreza. ¿Qué viven? De la cartilla de racionamiento. Existe en Cuba. Es muy parecida a lo que tenemos o lo que habamos abocados. El Estado tiende a generar leyes y más leyes y más leyes que normalmente son trabas. Un euro en una empresa privada es muchísimo más eficiente el uso de ese euro que en el Estado. En el Estado no genera riqueza. Y las leyes que te genera, la mayor parte de ellas, la mayor parte de ellas, dificulta la creación de empresas. La iniciativa privada. Es que cuando hablan de subir el salario mínimo profesional, dices, venga, si lo sube inmediatamente, si baja los impuestos. Yo inmediatamente como trabajador recibiría bastante más dinero en mi nómina. Y la empresa tendría que pagar menos y todos contentísimos produciríamos más, consumiríamos más. ¿Por qué no lo hacen? Porque ellos tienen que reducir el coste. Y por supuesto, porque de esa subida ellos se llevaron una pasta. Faltaría más aquí. Tonto, tonto. Nunca pierde, ¿verdad? Mientras que España, Caminito de Venezuela va o de cualquier otro de esos maravillosos lugares que han quedado absolutamente depauperados, seguimos en la actividad política que no es el interés de los españoles, que no es la economía, que no es la educación, que no es la familia. No, es la amnistía. Parece ser que los letrados del Senado no tienen la más mínima intención de opinar en torno a la amnistía. Eso sí, hasta que se apruebe en el Congreso, los letrados no van a emitir su informe sobre qué consecuencias tendría la no admisión a trámite en la Cámara Alta de la Ley de la Amnistía. Hasta que la norma supere ese filtro del Congreso de los Diputados, según han desvelado fuentes parlamentarias. El presidente del Senado, Pedro Royán, solicitó, recuerdan, el 30 de enero, dos informes a los letrados. El primero, el mencionado, sobre las consecuencias de no admitir a trámite la ley de amnistía, como pide hacer Vox. Y el segundo escrito, podría conocer el fondo y las valoraciones técnicas que los funcionarios tengan que hacer de la polémica medida. Pero, ¿es normal que esperen al filtro? ¿Deberían pronunciarse antes? ¿Era lo que se esperaba? ¿Nos ayudáis a despejar X? Hasta que se apruebe la ley de la amnistía, puede pasar tantas cosas, puede haber tantas vueltas, puede ocurrir tantos quiebros inesperados. Entre otros, lo que está sucediendo en Europa, y que hablaremos probablemente ahora, y los vínculos que tiene el señor Puigdemont. Ya no con el terrorismo, sino con el tema de los rusos y la implicación que tiene los rusos. Es decir, la amnistía que en un principio se discutió y desestimaron los votos de Junts junto con el PP y con Vox en el Parlamento, esa ley que se estaba tramitando va a ser absolutamente diferente a la que se va a plantear en los próximos plenos, y probablemente sea totalmente distinta a la que salga de ahí. Pues mira, al hilo de tus palabras, Montero, que ya también ha dicho la suya, está absolutamente convencida, no sé si está convencida o es más naturalmente un deseo por aquello de conspirar al universo, dice que Junts va a votar que sí en la próxima vuelta. El Partido Socialista presenta una ley de amnistía que se pasta con el resto de grupos políticos, y que se pasta también con Junts, y a partir de ahí, saben ustedes que este partido planteaba una serie de enmiendas que nosotros entendíamos que no cabían dentro de nuestro texto, y nos hemos mantenido y nos mantenemos en que la ley entró constitucional, tiene que salir constitucional, porque la seguridad jurídica de la ley es muy importante, que hará, por supuesto, a todos los procesos que posteriormente se tendrán que desarrollar. Así que hemos propuesto agilizar el funcionamiento de la justicia, estamos proponiendo efectivamente hacer... Pero esto se lo cree... Sobre todo es que es increíble que diga, hemos pactado con Junts, o sea, lo que quiere decir, hemos pactado con el delincuente la ley que hay que hacer para poder amnistiar al delincuente, eso es lo que realmente está queriendo. La ley que necesita para poder seguir gobernando mi jefe. Mi jefe... Es lo que ha dicho esta señora. Claro, pero lo pacto con un delincuente, es decir, mi gobierno depende de un delincuente. Sí, es la traducción. Entonces pacto con el delincuente cómo conseguir que mi jefe siga gobernando, eso es lo que ha dicho. Porque Junts, o sea, precisamente el dirigente de Junts, los dirigentes de Junts, son los delincuentes. Entonces, es que Otegi, condenado por secuestro, es que es el que da el soporte al gobierno de Pedro Sánchez. O sea, un criminal, no un delincuente ya, un criminal. Entonces, el problema de todo esto es que es bochornoso, bochornoso, que haya una comisión de Venecia que probablemente diga antes que el letrado de las Cortes o el letrado del Senado o que diga, oiga, que esto es ilegal, que esto no se puede hacer, que usted no puede pactar con un delincuente, cómo amnistiar al delincuente para que le apoye para gobernar. Es que el Estado de Derecho es esencial la separación de poderes y ustedes, Partido Socialista, Obrero Español, está rompiendo esa separación de poderes. Es decir, está creando, está sembrando un Estado totalitario en el que el partido decide absolutamente lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es justo, lo que no es justo. Lo que puedes hablar y no puedes hablar, lo que puedes cultivar y no puedes cultivar, el coche que puedes conducir y lo que no puedes conducir, que te diga absolutamente todo. No tendrás de nada, pero serás feliz, el eslogan más estúpido que he conocido en toda mi vida y el que naturalmente firma la Agenda 30, bueno, quiero decir, los descerebrados que elaboran la Agenda 2030. Efectivamente, como decía Luis Magán, en Europa están sucediendo cosas y naturalmente nosotros hablamos de ella. Quiero ponerles antecedentes sobre un aspecto fundamental en todo esto, que es la injerencia de Rusia. Ojo, ojo, que esto tiene pinta de thriller y además de terror. Ya saben que se está discutiendo mucho, ahora vamos con ello, pero yo les quiero mostrar el vídeo que explica las conexiones de una diputada letona prorrusa con Puigdemont y Otegi. Vamos a verlo, por favor. El Parlamento Europeo ha abierto una investigación a la eurodiputada letona Tatiana Tchanoka. Medios rusos, letones, estonios y suecos apuntan a que habría estado durante más de una década colaborando con los servicios de inteligencia rusos. Entre 2004 y 2017, Tchanoka habría hecho llegar a Putin información confidencial sobre sus actividades en el seno del Parlamento Europeo e incluso se dejó dirigir desde la cúpula de los servicios secretos rusos. Esta revelación pone de manifiesto, una vez más, la estrategia de política exterior rusa de injerencia e intromisión en los asuntos europeos, con la intención de debilitarla. Una estrategia que pasa por la activación de conflictos internos para deteriorar la convivencia entre europeos. Nos sorprende, pues, que Tchanoka lleve más de una década simpatizando con los movimientos independentistas vasco y catalán en España. Desde 2013, Tchanoka ha mostrado en diversos actos públicos su apoyo hacia la independencia del País Vasco, llegando a pronunciarse a favor de Arnaldo Tegui durante su encarcelamiento por su vínculo con ETA y formando parte del grupo de diputados que trató de visitarlo en la cárcel de Logroño, donde cumplía condena. Los vínculos de la eurodiputada Tchanoka con altos cargos de Esquerra Republicana, con quien compartió grupo parlamentario y su simpatía con la causa independentista, revelan otra de las piezas del puzle que vinculan al independentismo catalán con el Kremlin y sus aliados. Tchanoka ha viajado a Cataluña en varias ocasiones, ha estado presente en actos prosecesionistas y ha realizado frecuentes declaraciones públicas a favor de los ultraidentitarios catalanes que intentaron romper el Estado de Derecho Democrático. En España, el juez Joaquín Aguirre anunció una prórroga de seis meses para la investigación de la trama rusa del proceso. Bueno, el vídeo es muchísimo más largo, pero podemos ir haciendo boca. Y antes de repartir juego, por favor, compañeros, ponennos la foto de la vergüenza, donde la espía rusa, que se supone que ahora van a escuchar a Marlaska, decir que no, que no hay conexión, oye, con un par, pues verán, es la foto de la vergüenza, la espía más investigada por la Unión Europea, pero se retrató con el BNGA, por cierto, como bien saben, ahora de fiesta con las elecciones, Puigdemont y Rubira, ojo, ojo, en pleno golpe. No sé si tenemos la imagen, la fotografía. Nada, no os preocupéis, pues nada, no tenemos la fotografía. Cuando pueda, nuestros compañeros nos la pondrán, más que nada, porque así vamos sumando pruebas. Demuestra un botón. Si hay alguna cosa que le puede importar más a la Unión Europea, es la intromisión de Rusia en los países de la Unión Europea. Es decir, la animadversión absoluta que tiene Rusia, en este caso Putin, con los países que formamos la Unión Europea, pues le crea una sensación de poder y sobre todo de desequilibrar las situaciones que hay como, por ejemplo, en España, ya más que conocidas, no de ahora, sino de hace tiempo, del País Vasco y concretamente de Cataluña. Por supuesto, el Venegá, por supuesto, y por eso está en el Venegá, también tiene, o ha tenido intervención, ha tenido relación. Ellos necesitan, y sobre todo en el caso este de la supuesta espía que ha colaborado, no es de ahora, es de hace ya mucho tiempo. Sí, y está unido con el 3%. Y sobre todo desde el punto de vista de la Unión Europea y sobre todo del Parlamento, lo que más le preocupa ya no es que se apruebe una ley de amnistía o no, sino que realmente intervenga o tenga algún tipo de relación Rusia con un país Estado miembro. Vemos esa foto de la vergüenza, donde queda más claro que el agua, ¿no? Ahí están todos, mira, Puchi, ahí están todos, foto de familia, con qué mentira, ¿eh? Bueno, pero a más alto nivel ha tenido relaciones este individuo, el señor Puigdemont, con los rusos. Esto viene de lejos, en el 2017 hay que hacer, en honor del gran trabajo de periodistas que se ha tenido siempre en este país y en otros países, David Zalandete, que en aquel momento trabajaba en el país y que ahora es el corresponsal de ABC en Washington, ya descubrió las primeras conexiones del apoyo de la Rusia de Putin, el espía que vino del frío al proceso independentista. Él negociaba que una Cataluña independiente reconocería una Crimea vinculada a Rusia y que él le ponía no solamente pasta, sino incluso se llegó a hablar de que le ponía hasta 10.000 soldaditos para enfrentarse al Estado español. Esto es muy grave, es gravísimo y no solamente en este caso, sino en otros casos los rusos han intervenido en la política local de diversos países europeos para desestabilizar en definitiva la Unión Europea y fundamentalmente lo que él lo considera más peligroso para Rusia, que es la OTAN. Marlaska, perdón. Simplemente, sobre todo porque lo que trata, si hay algo, una política, sobre todo desde el punto de vista económico, es desestabilizar lógicamente el poder que tiene ahora mismo la Unión Europea de cara al futuro, digo, desde el punto de vista económico de los productos, digo, entre ellos el crudo, como es interés, por supuesto, de Rusia y del gas. Es decir, que son los primeros productores o los primeros que venden a la Unión Europea esos productos. O que vendían, o que vendían. Bueno, bueno, escucha, estoy seguro que siguen vendiendo. Las pruebas efectivamente de los contactos con Rusia se remontan hace años y además tiene muchísimo que ver, tiene una cierta ligazón con el famoso 3%, el famoso 3% y Etiaki, que a pesar de las pruebas llega a Marlaska sacando la cara por Puigdemont. Que no, que no. Como todo en un Estado de Derecho hay una investigación, dejemos que la investigación y los órganos competentes, Fiscalía Judicial, perdón, y Poder Judicial puedan desarrollar la misma y determinar lo que finalmente pueda entenderse como acontecido. Es competencia que no es propia del Ministerio de Interior pronunciarse en ese sentido, sino que es una competencia de los órganos judiciales y dejemos que ellos trabajen, investiguen y determinen la conclusión final al respecto. Y respecto a lo de mañana, vuelvo a indicar. Es curioso porque fíjate que se le ha salido de primera la Fiscalía, que es lo que controlan ellos. Claro, claro. ¿La Fiscalía de quién depende? Pues eso. ¿Por el Estado? Pues eso. ¿De toda la vida? Pues eso. Depende de ellos. Entonces, bueno, pues en unas ocasiones cuando les interesa dicen que le ceden la palabra al Poder Judicial, pero no dejan de presionar al Poder Judicial para que sentencien en función de lo que ellos quieren. Y bueno, se ha hecho una declaración esta semana, ¿no? El Consejo de Fiscales, que yo creo que eso es un varapalo muy serio porque efectivamente lo que está poniendo en la de juicio es la separación de poderes en España y por tanto el Estado de Derecho. El inicio de... Bueno, pues lo que es un golpe de Estado desde las instituciones, que es lo que está sucediendo. Es lo que está sucediendo. Bueno, sí, Marlaska siempre se cubre de gloria porque dice unas cosas absolutamente sorprendentes. Y tiene también varios frentes abiertos que nunca le erosionan porque es el núcleo duro. Marlaska representa dentro del gobierno el núcleo duro de Sánchez. Tiene la confianza absoluta del presidente y va a tirar adelante con el enfrentamiento con los tractoristas y con los agricultores españoles y va a sostener diversos discursos y además diversos discursos y como bien dice Juan de Dios, diversos discursos contradictorios, es decir, a ciertos niveles. En estos momentos estamos dando la batalla y es lo que tenemos que hacer. La ciudadanía, cuando tú decías que el fiscal depende del Estado, no, los fiscales han dependido de los gobiernos. El Estado es otra cosa. El Estado afortunadamente en este país es mucho más fuerte y sostiene más que los propios gobiernos. Y así lo vimos en el proceso. Las instituciones como tal se sostienen. Y por eso este gobierno, amparado por la política que inició los señores de Podemos cuando estaban en el gobierno y ahora con la señora Yolanda Díaz de Sumar País, intentan copar todas las instituciones estatales para, digamos, configurar un país que sea la referencia de lo que ellos piensan que es el paraíso. El paraíso bolivariano, el paraíso socialista o el paraíso peronista. Por eso tenemos que cada uno, y lo están haciendo, por ejemplo, el grupo de 12 fiscales que se enfrentó esta semana, como lo están haciendo otras instituciones, el Consejo del Poder Judicial, como lo están haciendo las comunidades autónomas, como lo están haciendo la gente que realmente piensa que este país tiene que enfrentarse a un gobierno que lo único que va a producir es desestabilizar a la nación. Y sobre todo porque hay una cosa que, emulando a lo que es la toma de la bastilla en Francia, si hay alguna cosa que de alguna forma determina el quebrantamiento del Estado de Derecho o el final del Estado de Derecho, es la toma de la posesión del Tribunal Constitucional, que está muy bien, nada más enfocada desde el punto de vista de lo que está haciendo el gobierno, de poner ahí a la clave, la clave que le va a indicar qué paso seguir para poder ser a partir de ahora lo que ellos estiman que es legal. Y se llama con de pumpido, es decir, que es la clave, es decir, el señor es del núcleo duro, es del núcleo duro, como tú bien has dicho, don Luis, el ministro del Interior. Es decir, más relasca, pero si hay una pieza clave en todo este engranaje, en este juego de ajedrez, que es muy fácilmente de ver, es decir, lo que no sabemos cómo va a terminar la partida, es la pieza clave es pumpido, es decir, que es el que va a determinar qué cosas hacen que puedan ser legales o a partir de ahora van a ser legales, aunque antes no eran. Bueno, más claves constitucionales, digamos, ¿no? Sí, claro, evidentemente. Pues se paseaba hoy por Madrid el señor Borrell, el alto representante de la Unión Europea, y se ha descolgado con unas declaraciones que dicen que, es verdad, que admite el problema de la injerencia extranjera en elecciones, pero elude valorar los lazos de Puigdemont y Rusia, había o se estamos, ¿no? La injerencia extranjera en las elecciones es uno de los graves problemas que tiene la democracia en Europa y en el mundo, ha destacado Borrell en unas declaraciones esta misma mañana, dice que la injerencia y la desinformación en el proceso democrático es algo que hemos de vigilar, porque hay muchos agentes exteriores que interfieren en nuestros procesos sembrando desinformación. He insistido, recalcando que con ello nos está refiriendo al caso concreto de los vínculos entre el independentismo catalán y Rusia. El alto representante estaba juguetón, ¿no? Estaba echando balones fuera, es una idea mía, es una impresión. Bueno, Borrell está, que se sale también, es un poco como barlasca, pero a nivel internacional. Bueno, Borrell está haciendo un papelón en la crisis de Israel y con Palestina, y con los palestinaos tremenda, es decir, está diciendo unas cosas que, bueno, que rayan un poco en el antisemitismo desde mi punto de vista, es decir, una cosa es pedir determinadas, es decir, pedir como todo el mundo queremos que termine esa guerra, desafortunadamente, y con las muertes de centenares y tal, pero yo desde el principio de la crisis no le he oído decir continuamente algo que es la esencia de ese conflicto, que es que hay todavía 131 secuestrados, niños de meses que todavía están en manos de un grupo de terroristas que son unos asesinos, como es el grupo Hamas, yo no lo he visto todavía, decir, como dice permanentemente, pide la solución para la intervención de los israelitas y tal. El señor Borrell es, algunas veces, bueno, es un altísimo cargo de la Unión Europea y representa para muchísimos países y para grandes áreas del mundo, representa lo que es la voz de Europa. Antes de cambiar de asunto, de irnos al segundo bloque, quería comentaros que Feijó ha censurado al PSOE que en Europa esté a favor de investigar los contactos de Puigdemont con Putin y aquí de pronto lo que hace el tío es descalificar a los jueces que lo hacen. O sea, no solamente es un mentiroso, sino que tiene una falta de coherencia que empieza a ser preocupante. Y no deja de ser una muestra en la que desde el interior, es decir, en España, él controla los medios de comunicación, la mayor parte de los medios de comunicación. Él está controlando gran parte de las instituciones. Entonces, él se siente fuerte para decir que no se investigue a Puigdemont. Eso es una película de espionaje. Porque ahora en Europa, que efectivamente sí que hay una guerra a pocas horas de avión de Madrid o de Bruselas, pues menos horas, y sí que ven una intención real de Rusia de desestabilizar Europa, pues evidentemente en Europa dicen, oiga, a mí usted no me controla y yo estoy viendo la realidad y tengo que intervenir. Porque el mal en Cataluña, el mal en España, va a generar la desestabilización de Europa. Pero claro, el Partido Socialista, Pedro Sánchez, controla España, en el sentido de que controla la mayor parte de los medios de comunicación, controla la mayor parte o la gran parte de instituciones críticas en España. Está rompiendo la separación de poderes. Claro, él se siente fuerte para decir aquí que lo de Puigdemont es una tontería. Pero claro, donde no lo controlaba es en Europa y en Europa están diciendo, oiga, es que esto es una barbaridad. Y entonces viene la Comisión de Venecia para ver si la amnistía es legal o no. Y viene una investigación de las conexiones de Rusia con el golpe de Estado que se ha dado en Cataluña, que se dio en Cataluña, que son los socios de Pedro Sánchez. Son dos temas muy serios. Son temas muy... Pero se está haciendo desde el exterior porque él no controla eso. Claro, y sobre todo porque de pronto se ha convertido... Que desde el minuto uno era un tema internacional. El tema del proceso y el tema de la amnistía, en este caso a Puigdemont, y el liderazgo que tuvo Puigdemont de todo el proceso, se ha convertido en un tema internacional. En un tema internacional porque detrás de los independentistas, desafortunadamente estaban las garras y las manos más siniestras que en estos momentos padecemos en nuestra época, que es el señor Putin. Es una... no tiene salida. Es decir, él tiene que continuar el camino que ha iniciado. ¿Quién? No le queda otra, Sánchez. Ah, sí. Es decir, no tiene absolutamente ninguna otra salida. Es decir, va a intentar o debe intentar o seguramente va a intentar él llegar hasta... tendrá que hacer o inventarse, sacarse de la chistera lo que tenga que hacer para modificar esa ley que se apruebe la ley de amnistía. Pero no le queda otra salida. Imaginaros que legislatura, digo, espero que sea corta, nos queda todavía por vivir y por presenciar. Pero es la única salida. Es decir, no tiene marcha atrás. No tiene marcha retirada. No, no, ni lo va a hacer. Es decir, y aparte no se le espera. Es decir, en este caso solo tiene el avance hacia adelante. El avance hacia adelante, si tiene que modificar a los letrados del Consejo, a los letrados del Senado, hará lo que sea. O sea, la fiscalía me da igual, pasará por encima. Pasará por encima de ello, pero seguirá para adelante. Pero si está muy acostumbrado, ¿qué sucedió en el Partido Socialista? Si la refleja de su historia, de su propia historia. Nos vamos al segundo bloque del programa, que por cierto viene también calentito, pero antes es, no sé si tomármelo a broma la noticia, dice que Puigdemont ve a la policía patriótica, que digo yo que querrá decir el tío con esto, como una amenaza para la democracia española y europea. Si no fuera porque es trágico, ¿verdad? Sería auténticamente cómico. Hay que cuidarse. Divecol. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que ya lo saben, aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, es cierto. Como por ejemplo nuestra edad o los antecedentes familiares. Pero en otros, en otros sí, ya lo creo que podemos actuar. Simplemente manteniendo una dieta y un estilo de vida saludable y realizando ejercicio físico con regularidad. Divecol forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora coenzima Q10, extracto de cardomariano, levadura de arroz rojo y también citoesteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. Divecol forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias, en tiendas especializadas, en el 91 446 0000 y en parafarmaciasmundonatural.es Volvemos en 0,0. Ni se muevan, eh. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿Tiene el armario lleno de ropa y por mucho que lo intenta nunca está ordenado? ¿Le cuesta encontrar sus prendas favoritas cuando más las necesita? ¡Tenemos la solución! Les presentamos Space Triangles, un revolucionario dispositivo especialmente diseñado para ser colgado en las perchas y liberar hasta el 70% del espacio de su armario en tan solo unos segundos. Space Triangles están fabricados con materiales muy resistentes para que se puedan colgar varios de ellos verticalmente junto con sus prendas, consiguiendo así que el ahorro de espacio sea aún mayor. Miren, su espacio puede pasar de estar hecho un desastre a tener un aspecto maravilloso en muy poco tiempo y presten atención a todo el espacio que hemos ganado. Es tan sencillo como colocar un Space Triangles en cada percha y colgar su ropa en ellos. Cualquiera puede hacerlo. Y como son muy resistentes, la cadena podrá ser tan larga como se lo permita su armario. Space Triangles es una forma sencilla de liberar espacio en el armario. En solo unos minutos cambié su aspecto por completo. Ahora puedo ir de compras otra vez. Además, pueden usarlos en cualquier percha, sin importar si son de plástico, de madera, de metal, incluso las de terciopelo. El secreto está en su ingenioso diseño deslizable que permite colocar una percha sobre otra sin que la ropa se arrugue. Deje de perder tiempo cada mañana buscando en el armario la ropa que quiere ponerse porque Space Triangles le permite guardar sus prendas conjuntadas para que todo le resulte más fácil. También son muy prácticos para colgar bolsos, cinturones o cualquier tipo de complemento. Solo hay que meterlos por el colgador de la percha y empezar a colgar en ellos la prenda que queramos. Llame ahora y obtenga su set de 8 Space Triangles por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisor. Pero esperen que esto no es todo. Si se dan prisa en llamar y son de los 100 primeros clientes en hacer su pedido, conseguirán un segundo set de Space Triangles completamente gratis. Ya saben, dense mucha prisa en hacer su pedido porque esta es una oferta por tiempo limitado y exclusiva para la televisión. Así que no pierda más tiempo y llame ya. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Pues naturalmente nos vamos a acercar también hasta Galicia, la que faltaba verdad es que se los llevara el BNGA con el apoyo y gobernara con el PSOE. Pero lo dejamos para dentro de nada, de unos minutitos, porque el campo está en pie de guerra. Se plantea un fin de semana de campanillas. Creo que no sabe el gobierno a lo que se enfrenta. La protesta del campo va a más, va a barricadas, pedradas, disturbios y desde luego muchas ganas de continuar. Roberto Centeno, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué panorama, cómo analizas esta situación? Y oye, la que se nos viene encima, ¿no? Fin de semana de campanillas. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Todo depende de cómo los agricultores y ahora los pescadores que se han unido manejen la situación. Es decir, si son capaces realmente de ir hasta el final o como ha ocurrido en otras ocasiones con transportistas y tal, al final se acaban bajando los pantalones y queda en nada. Pero vamos a ver. Lo primero que quiero señalar, para que lo entienda la gente, anteayer el mamarracho de Pachi López, que es un títere indocumentado, que por algo todo el mundo le conoce como Pachi Nadie, atacaba a los agricultores diciendo que parece mentira que ellos, los socialistas, que les han dado más subvenciones que nadie. Pero vamos a ver, pedazo de desgraciado, ¿cómo que más subvenciones que nadie? Que sepan ustedes que desde que está en Moncloa este miserable traidor de Sánchez y su banda de forajidos, han desaparecido 75.000 explotaciones agrarias. A ver si te enteras, Pachi Nadie, 75.000 explotaciones agrarias. El campo en España es muy importante. Somos el cuarto país de Europa en producción agroalimentaria y aporta 110.000 millones de euros, el 9,2% del PIB. Es decir, no es absolutamente ninguna tontería. Y, sin embargo, este gobierno y otros gobiernos también, porque hay otra serie de gobiernos en Europa que están haciendo lo mismo, aunque no al nivel del gobierno español, están haciendo, con esto de la transición ecológica y la agenda criminal 2030, están haciendo todo lo que está en su mano para destruir el campo. Primero, cargándolo con los mayores impuestos de Occidente. Hoy, precisamente, se ha publicado el último informe trimestral estadístico de la OCDE y que viene absolutamente el pelo para esta situación. A ver si lo leen los señores de los tractores. Porque la OCDE España, cito literalmente, o mejor dicho, los españoles son los que más renta han perdido y más incremento de impuestos han sufrido desde 2019 en todo el mundo desarrollado. Es decir, no estamos hablando de la Unión Europea, donde hay cinco países que nos han superado en renta per cápita desde que está Sánchez y su banda de forajidos en Moncloa. Estamos hablando de 40 países que son los que monetarizan la OCDE y somos los que más hemos perdido. Y dentro de ello, en el campo, son los campeones en pérdida de renta hasta el punto de que, como he dicho, 75.000 explotaciones se agraría. ¿Qué han hecho estos tíos? Bueno, subirles los impuestos, todo el tema de los regadíos que los han atacado. Están destruyendo la transición ecológica que están absolutamente locos. En cualquier otro país los habrían encerrado. Están destruyendo los pantanos, algunos de los pantanos de regadío que hizo Franco, que hizo todos los pantanos de España. Están destruyendo regadíos. Están aplastándolos con una burocracia absolutamente alucinante. Y es que, miren ustedes, hay una similitud, o he encontrado yo una similitud entre lo que es el campo y lo que son los enchufados públicos. Bueno, el campo, como les he dicho, produce 110.000 millones de euros y ocupa a 2.350.000 personas. Los enchufados públicos que han entrado a dedo nos cuestan 120.000 millones de euros, es decir, más de lo que produce el campo, no le dan un palo al agua y, bueno, como consecuencia de ello, hay una burocracia asfixiante para los agricultores. Entonces, y con esto termino, hay una cosa que sí quiero decir porque es que es de vergüenza. La ministra del Ramo decía también ayer que no pueden bajar, que no pueden bajar el precio de los carburantes, es decir, del gasoel agrícola porque no se puede bajar, no se pueden dar subvenciones a los carburantes. Vamos a ver, tonta de lava, que yo he sido consejero delegado de Cansa y sé un poco más que tú de esto. Pues bueno, tú eres una alfabetaria que tampoco es de esto ni nada. Dice, ¿de dónde sacas tú que vais a subvencionar que si bajáis el precio del gasoel agrícola lo vais a subvencionar? Vamos a ver, pedazo de cretina. ¿No sabes tú que el gasoel lleva un impuesto del 50%? De lo que nos cuesta a nosotros, nos costaba en Cansa. Vosotros le ponéis un 50% de impuestos y lo que te están pidiendo pedazo de cretina no es que quites que le des subvenciones, sino que rebajes una parte de esa acción fiscal insostenible que tiene esta gente. Y termino con una cosa. Te he dicho al principio que todo depende cómo lo manejen. La policía parece ser que va a blindar dos lugares. Uno que es la calle Ferraz que me parece... Lo vamos a ver y otro los Goya y efectivamente ahora lo vamos a ver con nuestros invitados. Goya, no. Y otro, otro, perdón, y otro, Moncloa. Y es Moncloa donde tendría un mayor efecto en todos los... Porque saldríais en todos los telediarios y tendría el mayor efecto internacional posible. Así que vosotros veréis dónde os ponéis. Porque en Barcelona os habéis ido por la Diagonal y os han dejado pasar sin problemas y ¿qué ha ocurrido? Nada. Pues no se ha enterado ni Blas. Bueno, la gente que vivía en la Diagonal. Pero si vosotros vais a Moncloa, bueno, pues se va a enterar todo el mundo porque estarán allí todas las televisiones y todos los periodistas de España. Así que vosotros veréis lo que hacéis y si os bajáis los pantalones como hicieron vuestros amigos los transportistas que tantas veces han salido y tantas veces se han bajado los pantalones. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias. Vamos a estar además muy pendientes efectivamente de esos puntos calientes donde al parecer los transportistas quieren, al menos en Madrid, quieren llegar a esos puntos y también vamos a contar a nuestros telespectadores cuál es la situación del Ministerio de Interior, la situación de Marlaska y las previsiones que tienen. Don Eduardo, que tenga usted, don Roberto, perdón, que tenga usted un magnífico fin de semana que como le decía Daniel Lacalle, esto es lo único que nos vamos a llevar. Efectivamente. Nuestro propio goce y disfrute. Y lo de Enva si me ha gustado mucho, lo que pasa es que ya sabes que lo han cerrado. Un abrazo enorme. Otro para ti, adiós. Gracias. Es fantástico. Te oyer incluso fuera de onda. No se había escuchado, efectivamente. Estábamos hablando de Anvás y un lugar precioso de Madrid que además tiene una historia sobre Madrid y sobre España importante pues está que lo habían cerrado. ¿Qué le vamos a hacer? Bien, los agricultores han decidido que van a seguir, ¿sabes? Porque dicen que no van a dejar de protestar. Es que no tienen nada que perder y mucho que ganar. Animo, sigue estando bien. Aquí vamos a darlo todo porque no tenemos nada que perder y mucho que ganar. Cada día perdemos miles de euros en el campo y seguimos adelante. No nos llueve. El gobierno y la asociación están de nuestro lado y sin embargo seguimos. ¿Por qué no vamos a seguir aquí? No sé, señores, qué previsiones tienen ustedes. Inmediatamente vamos a pasar con una batería de noticias para centrar a nuestros telespectadores en lo que va a ser este próximo fin de semana de manera muy especial en la capital de España que es el lugar que han decidido en esta tractorada llegar durante este fin de semana. Bueno, yo creo que el campo es un sector estratégico en cualquier economía y en la española por supuesto. Creo además que son las personas que están con un trabajo francamente duro dependiendo mucho del azar en el sentido de la providencia en el sentido del clima con lo cual puedes hacer mucho trabajo que es duro y encima no tener el fruto de tu trabajo porque en cualquier momento en una noche cambia radicalmente el clima y puede echar a perder una cosecha o gran parte de la cosecha. Creo que es una gente a la que especialmente hay que cuidar evidentemente se ha subvencionado mucho al campo para que no produzca. Y ese es el... Qué contrasentido y qué perversión. Y ese es la perversión esa es la perversión y ahora... Europa. Y ahora con la agenda 2030 dice oye te quito la subvención y además tienes que arrancar olivos, tienes que arrancar vides, no pongo las mismas condiciones fitosanitarias para los productos de Marruecos con lo cual tú estás en franca desventaja. En fin, es inadmisible la situación. Yo desde luego estoy totalmente con los agricultores y oye pues desgraciadamente los atascos que hemos tenido pues bienvenidos sean porque es una muy justa reivindicación y que hayamos de apoyar absolutamente todos los españoles. Sin ideología es un tema estratégico para España, es nuestra independencia alimentaria, es nuestra dieta, es que hasta el aceite de oliva, estos socialistas, hasta el aceite de oliva que además ya cualquier médico te dice que en la dieta es fundamental el aceite de oliva, lo han puesto ya prohibitivo, si es que nos llevan a la ruina, nos llevan a la ruina. Y eso se ve traducido en la cesta de la compra que todo el mundo hace, salvo a la casta política que tenemos ahora mismo que tanto decían de los que estaban enfrente, sabe que son ahora ellos los que ejercen esa función de ser los primeros, es decir, la élite política y la élite económica en España, es decir, la clase asquerosa política que tenemos ahora mismo, es decir, de lo que ahora mismo nos gobierna, es decir, ¿os acordáis cuando salíamos a la compra con 60 euros y llenabas un carro? Pues ahora mismo, escucha ya, pero eso, eso que a lo mejor, y el problema está y en alusión a lo que decía Juan de Dios, es decir, eso está hasta que alguien no pueda pagar esa cantidad, que en el momento en el que no haya en el mercado determinados productos porque no lleguen o porque sean excesivamente caros y hasta incluso a la grande superficie no les interese venderlos. ¿Qué hacemos con todo eso? Hay estados en la Unión Europea como por ejemplo Bulgaria que una revolución agrícola, o sea, que Teoros Shishkov, el dictador búlgaro, encabezó una revolución y además originada en el campo, es decir, por el propio campo. O sea, estamos viendo una situación que yo creo que no es a nivel español solo, es decir, no solo a nivel España sino a nivel en general Europa, es decir, las cuotas de mercado en las que se ha marcado y hace, como no sé quién decía antes de los compañeros, es decir, en Andalucía, no sé si os acordáis que hasta incluso hacían trampas para en el conteo de los olivos cuando se hacían las imágenes por avión pues para que vieran subvencionaban por el número de olivos que tenías plantado y entonces la gente dibujaba o hacía como si dijéramos olivos falsos para que estuviera subvencionado y que se les pagara. Independientemente de todo eso es un sector primario pero es tan necesario como y mucho más que la casta porque la clase política que tenemos ahora mismo que dirige, es decir, necesario porque va en ello el alimento de las personas que formamos el país y de nuestros hijos, es decir, con lo cual si hay que cuidar algo es la ganadería de la agricultura, cosa que esta gente lo obvia absolutamente y se ciñe exactamente al marco pasó lo mismo con la pesca, pasó exactamente con la pesca y el problema que tenemos está terrible con el problema con Marruecos y el Banco Saharaui. ¿Pasa exactamente el mismo? Son los cupos. Perdón. Estamos hablando de lo que va a suceder este próximo fin de semana la tractorada a los agricultores ya les han escuchado han dicho que no van a parar no tienen nada que perder y piensan que tienen mucho que ganar. Bueno, pues sobre su llegada a Madrid por una parte a los premios Goya ahora le comentaremos alguien ha dicho que el espectáculo uno de los agricultores ha dicho que este año en los Goya el espectáculo va a estar en la calle no va a estar dentro y claro Marlaska está que fuma en pipa el tipo. Bueno, el caso es que el presidente el ministro de interior discúlpenme ha dicho que los agricultores no tienen permiso. Respecto a mañana no nos consta ninguna comunicación a este momento no me consta ninguna comunicación de convocatoria alguna de concentración en el centro de Madrid y en concreto en Ferraz. Sabéis que todas las manifestaciones y concentraciones deben de ser comunicadas. Una manifestación o una concentración no comunicada evidentemente tiene una respuesta en términos de Estado de Derecho y en términos de legalidad. por lo cual cualquier vuelvo a decir los derechos se ejercitan siempre conforme a la ley. ¿Qué sectario es? ¿Parece mentira? Los tractores podrán ir a echar gasolina en la gasolina la que quieran que a lo mejor es la que está más cercana a Ferraz o a Moncloa que podrán echar gasolina aunque viva mi madre ahí exactamente pero parece mentira que este ministro haya sido juez de la Audiencia Nacional y vuelva a serlo cuando termine de ser ministro solo dos cosas titulares el 40% el 40% de la fruta y verdura que consumimos en España viene de importación o sea que ya se dice el 40% lo decía esta mañana un alto cargo de agricultura y luego en las políticas medioambientales y agrícolas de la Unión Europea parece que lo hacen iluminados que están fuera de la realidad es decir a este sector tenemos que agradecerle que en los momentos más duros del COVID comiéramos y a los transportistas que nos llegaran esos alimentos nos llegaran a nuestras casas cuando todos estamos asustadísimos en nuestras casas y salíamos solamente a la terraza a aplaudir a los pobres sanitarios pero no nos acordamos de que es un sector permanentemente vital y que hemos comido y seguimos comiendo gracias a ellos y con respecto al comentario que hacía Juan de Dios con respecto a la subida increíble del aceite de oliva yo el otro día pasé por un supermercado que últimamente no me da tiempo de ir y fui a comprarlo y me quedé asombrado y le pregunté a la cajera que todas las botellas del aceite que vendían estaban con un precinto de seguridad y le pregunté y esto lo hacen siempre y dice últimamente todas ya pero eso hay que añadir incluso a las anchoas a los blisters de salchichón a los blisters de salchichón a otro tipo de embutidos que igual llevan ese tipo de método ¿por qué? porque ha subido tanto el precio que lo que antiguamente era una cosa bueno el aceite un elemento básico para nuestra alimentación es imposible pagarlo es imposible para una persona que sea mileurista y perdona María José que con una botella de 10-12 euros se pueda pagar el aceite es decir o cocina con otro tipo de sustancia de girasol o lo que sea que es mucho peor para salud es imposible para cualquier economía pero digo doméstica me refiero un precio del aceite de oliva virgen extra que es el que nos recomiendan a todos utilizar por el bien de nuestra salud así luego pues no no tiene que pagar el estado nada porque nos mantenemos con salud cuesta en torno a los 14 euros 14 euros un litro de aceite de oliva virgen extra en España en nombre como siempre el socialismo en nombre del débil que es como intenta captar votos lo único que consigue es generar más pobreza y acabar con la libertad del trabajador es que es así es matemático es que ya hasta el aceite de oliva si es que están pidiendo ya hasta el arranque de las vides el vino o sea si es que van a cambiar radicalmente cambian radicalmente la forma de ser el modo de producción quieren acabar con la libertad acaban con la propiedad privada con el pequeño mediado empresario con el pequeño mediado agricultor les molesta todo es la concentración en una gran élite es así estoy seguro estoy seguro creo que en algún momento el aceite estará racionado estará racionado cartilla de racionamiento no 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 Justo en el día en el que han comenzado las manifestaciones oficiales, miles de trabajadores del sector han mostrado su descontento y han criticado a las principales asociaciones por las polémicas subvenciones que reciben del gobierno. Ningún grupo sindical no representa, han dicho estas fuentes. Los agricultores se ven condenados a formar parte de los sindicatos para poder acceder a las ayudas estatales y europeas y para poder formar parte de los mismos tienen que aportar una cuota anual que según ha podido saber algún medio como en este caso Vox Populi del que nos estamos haciendo eco, suelen ser de unos 80 euros cada año. Dice nosotros le damos nuestro dinero sin casi elección, además mientras ellos reciben millones cada año por parte de Europa y del gobierno no nos defienden porque al final depende de quién les paga. Más claro, imposible. Defensión absoluta porque también los sindicatos están tomados por el Partido Socialista y de nuevo quieren controlar absolutamente todo. Dicho esto, pues efectivamente la asociación es la única manera, o sea, el juntarse y el luchar por la libertad que tenemos que luchar. O sea, yo esto, si es que es clarísimo, yo lo del campo de verdad que es algo que me llevan los demonios porque lo veo de forma tan injusta, gente con un trabajo muy sacrificado, que es fundamental, fundamental, esencial para una nación como es la española para nuestra dieta, la dieta mediterránea que ha sido siempre la envidia y en cualquier informe médico siempre te dicen que es precisamente la dieta correcta, buena para la salud y que resulta que también el socialismo aquí en España pues quiere acabar hasta con nuestra dieta. Y lo que tenemos que fomentar es el consumo de nuestros productos. O sea, yo creo que es básico, sobre todo nuestros productos y además españoles. Como bien antes apuntadas María José, raro es la gran superficie a la que tú vas a comprar fruta que no haya entre las distintas variedades, ya no solo con la huerta murciana, sino con la de Levante y demás que haya productos que sean fuera del extranjero, o sea, judías que vienen de otro sitio. 40% lo decía Luis Magana. Lo decía Luis, es decir, con igual que razón de más para fomentar el consumo nuestro de nuestros productos originales. Sí, lo que pasa es en ese sentido, Fernando, como muchos de los productos que llegan del extranjero son evidentemente mucho más baratos porque no tienen los condicionamientos impuestos por Europa, por Bruselas, que es lo que ocurre, que las clases más desfavorecidas son las que consumen fundamentalmente esos productos. Claro, y son las perjudicadas. Que en definitiva no pueden elegir, es decir, cuando tú decías que puede haber, que puede llegar a estar el aceite racionado, ya, racionado lo dijiste, ¿no? Sí, como... Sí, sí, pero quiero decir, ya lo está porque hay muchísima gente que no puede comprarlo, que no tiene poder adquisitivo para pagar 11, 12 o 14 euros por una botella. Quiere decir que es que eso es, la situación es realmente, o sea, no solamente lo padecen los agricultores, sino lo padecemos la ciudadanía en general, la ciudadanía en su totalidad. Claro, pero por eso está cambiando el sistema. Por eso está necesariamente que tiene que cambiar, pero un cambio, pero bruto. Y mientras tanto, no se lo pierdan ustedes, es que el gobierno hace una lectura siempre muy sesuda de lo que sucede para María Jesús Montero. Resulta que se están manipulando las manifestaciones de los agricultores. ¿Por qué? Jo, para meterse con Sánchez. Que haya intentos por parte de algunos de capitalizar o manipular estas movilizaciones para ir contra Pedro Sánchez o para ir contra la sede del Partido Socialista, pues ya sabemos quién está rodeando la sede del Partido Socialista. Lo siguen haciendo en las casas del pueblo, siguen estando grupos de personas que llevan meses intentando entorpecer el trabajo político del Partido Socialista, lo que es una actitud antidemocrática como no habíamos conocido en nuestra historia. Así que nosotros seguiremos trabajando para el campo, escucharemos las reivindicaciones del campo y apoyaremos las reivindicaciones del campo como venimos apoyando desde el principio. Exactamente, igual que su jefe. Vicente Belvís, buenas noches. Hola, muy buenas noches, compañera, ¿qué tal? Hola, ¿cómo se te queda el cuerpo? Esto es lo que se le ocurre decir a María José Montero con la que tenemos montada en España. Que vaya, ¿qué estamos manipulando y qué pobrecito de su jefe? Vamos a ver, al final realmente es una cortina de humo porque la crisis, que esto realmente es una crisis, se está gestionando de manera completamente torticera. Yo me voy a ir, como siempre, un poco al ejemplo que estoy viendo aquí en la Comunidad Valenciana. En la Comunidad Valenciana ya, extrañamente, ya han llegado las primeras multas de 1.000, 2.000, 3.000 euros a los primeros agricultores de hace cuatro días que se manifestaban. Por supuesto, el descontento es absoluto. Pero claro, vamos a ver, ¿qué le dices a una persona que no tiene nada que perder, que ha perdido sus cosechas, que Europa con los ecoregímenes le está imponiendo cosas imposibles? En el campo valenciana, además, que es minifundista, que lo están tratando como el gran terreno antiriente andaluz, de grandes tierras, cuando aquí lo normal son dos desanegadas, que tengan pequeños huertos. Entonces, a esa gente que le hemos hecho perder hasta los calzoncillos, ¿qué le dice? Pues, por supuesto, el problema es que no se han esperado, porque hay que recordar que la semana que viene, empieza las movilizaciones de las organizaciones agrarias. Ni siquiera han esperado a los agricultores a estas movilizaciones. Se han lanzado a la calle en un grito desesperado. Y como siempre pasa, el Gobierno lo que trata es de un poco echar balones fuera, porque ya dijo el ministro Puente el otro día que iban a garantizar el libre desarrollo de las actividades industriales en España y el libre desarrollo, sobre todo, de todo este tipo de actividades. Con lo cual, lo que ha estado diciendo es directamente no os manifestéis, porque vamos a actuar con contundencia. A mí lo que me preocupa, sobre todo, es lo que pasó ayer en Castilla y León, lo que ha pasado esta semana también en el puerto de Castellón, que para una organización agrícola que pide o comunica la manifestación, luego llega la Policía Nacional o llega la delegación del Gobierno y directamente lo que hace es que se lo impide. No les podemos estar diciendo que, por favor, por lo menos lo comuniquen, porque es un derecho constitucional, recordemos el de manifestación, y luego impedirlas. Con lo cual, el problema es un problema de crisis de gestión. Al final no se está gestionando esta crisis. El presidente, ya lo hemos visto, se ha ido a Mauritania, se ha borrado en medio. A dar dinero, sí. A dar dinero para la inmigración. Tiene narices, o sea, es de risa. Se marcha a Mauritania junto con la presidenta, efectivamente, la Wonder Pony, y a dar dinero efectivamente para regular y para ayudar en Mauritania la inmigración ilegal, brutal. Yo lo que quiero es que se quede, el pozo que le quede a nuestros espectadores, al final es que la crisis se está negociando muy mal, que los problemas del campo llevan años pidiendo un grito desesperado. Recordemos leyes como hay la cadena alimentaria, ¿no, señores? Se está vendiendo por debajo de costes. O sea, una naranja valenciana cuesta de producir un kilo de naranjas a 0,29. Este año se están pagando a 0,10. Están perdiendo 19 céntimos, por eso la mitad de naranjas están en los árboles. No se cogen directamente, igual que kiwis, igual que pasa con otros cultivos. Pero además es que luego entran en los lineales, que ahí tienen toda la razón, de los supermercados. Al final estos grandes centrales de compra de alimentación, estamos viendo naranjas de Sudáfrica que compiten a precios completamente irrisorios. O el arroz, por ejemplo, tanto que se está hablando ahora de sequía, pues el arroz de Miamar, ojo, con convenios con países terceros de la Unión Europea, cuando estos países directamente entran sus productos, en este caso el arroz, a coste cero, no tienen ningún coste de valor añadido, por decirlo de alguna manera, por entregar sus productos a la Unión Europea. Y ojo, son dictaduras o están explotando la explotación infantil. A eso le damos directamente la espalda. Y mientras nuestros agricultores los estamos convirtiendo en oficinistas, yo no me veo un señor de 65 años, que es la media de edad de los agricultores valencianos, haciendo fotos geolocalizadas y directamente poniéndolo en un cuaderno digital. Y ojo, una vista navegantes. Ya en la comunidad valenciana el 40% de tierras cultivables están abandonadas. ¿Con eso qué hacemos, señores? Porque esta tierra, por ejemplo, en la comunidad valenciana, que era rígida, igual que Murcia, por esta producción y la huerta de Europa, al final nos estamos convirtiendo en el secarral de Europa. ¿Y ahora qué hacemos? El secarral de Europa, efectivamente. Vicente Belvis, muchísimas gracias. Que tengas un magnífico fin de semana. Bueno, lo intentaremos, pero yo creo que va a ser bastante complicado, porque si además se une esta huelga de transportistas, puede complicarse mucho el tema al gobierno. Y alguien tendrá que empezar a dar la cara. Y si encima no hay con quién negociar, porque al final son todos los agricultores, y la lista de reivindicaciones está sumamente larga, lo van a tener verdaderamente difícil. La verdad es que sí. Vicente Belvis, muchísimas gracias. Un saludo. Gracias. El próximo miércoles, día 21, está previsto que los agricultores lleguen a Madrid, pero antes van a hacer boca, van a hacer una pequeña prueba en los premios Goya de Valladolid, donde Puente además, ya saben que se da golpes de pecho, lo que él lo ha luchado, pero Marlaska dice que tampoco tienen permiso. Se va a intentar impedir la entrada de tractores, efectivamente. Y lo que también hay que tener muy claro es que la Policía Nacional y la Guardia Civil está haciendo su trabajo y está denunciando a aquellos que no cumplen las normas, como sucedió en la jornada del martes. Mañana tenemos un acontecimiento muy importante en Valladolid. Es un evento que no hay parangón en la historia de la ciudad. Vienen 4.000 visitantes al tema de los Goya y hay convocada una manifestación en regla, bien comunicada, con todos los términos, que prevé 30.000 manifestantes. Por lo tanto, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen que mantener la seguridad, no solo del evento, también de los ciudadanos de Valladolid. Bueno, no era Marlaska, como han podido darse cuenta, sino que era del gobierno de Castilla y León. Yo sobre todo lo que veo es que realmente no hay ningún problema de seguridad. Lo que hay es un problema de que al gobierno no le interesa... De decencia. De decencia y que no le gusta que protesten. De disidencia. Hay un problema de que hay que acallar a la disidencia. Porque yo, sinceramente, no he visto ningún problema de seguridad en estos días con los tractores. De forma generalizada, cero. Lo que pasa es que, evidentemente, les molesta la disidencia. Hoy ha salido en los medios de comunicación unas imágenes de un guardia civil agredido con una piedra, con una brecha y tal. Bueno, pues, a ver, altercados evidentemente que hay. Es decir, que pueda haber, porque, a ver, no deja de ser una manifestación, no deja de ser una reivindicación, creo que más que necesitada, ¿sabes?, del sector agrario y a quien se tiene que quejar es realmente al Ejecutivo, que es el que te voy a decir, pero... Yo en los grandes conciertos he visto más altercados. Por supuesto, pero... Más altercados que este que está saliendo. Pero, pero lo que pasa... Y agresiones sexuales, ¿eh? O sea, que si vamos por un tema de esto, el problema real es que el gobierno le molesta la disidencia. El problema real es que tendría que tener o adoptar medidas el gobierno para que esto no ocurriera o tratar de ponerlas. Es decir, que no se le exige que a lo mejor hay de una solución, pero sí hay que tratar de llegar a ella. Y esto es lo que no se hace. Y aparte que no les interesa en absoluto a este tipo de gobierno y menos con el cabeza que tenemos ahora mismo. Bueno, centrando la jugada, para que no lo desconozcan, por una parte, les recuerdo, próximo miércoles día 21 va a haber una reunión en el Ministerio de Agricultura. Van a llegar hasta Madrid, pero ojo, porque el sábado los agricultores van a repartir el trabajo. Mientras que algunos se marchan a la Gala de los Goya, otros tantos tienen intención de venir a Madrid. Dicen que a colapsarla. Sí, bueno, con respecto a la Gala de los Goya, podremos, espero y deseo, que como en su momento se gritaba en Madrid no a la guerra, esta vez griten en Valladolid sí a la agricultura. Es decir, que se comprometan con la situación que vive este país, un sector que es tremendamente subvencionado y que es un honor contar con maravillosos actores, actrices y fantásticos directores de cine. Pero que se comprometan a las puertas de Valladolid, habrá, a las puertas de Valladolid, que quiero recordar que es la capital de Castilla y León, que está gobernada por un gobierno que están todo el día despotricando los sectores del mundo del cine, como es un gobierno del Partido Popular y de Vox. Que, por cierto, tengo entendido que el consejero de Agricultura y el consejero de Industria, que son de Vox, no van a asistir en solidaridad con el mundo de la agricultura. Veremos a ver cómo, si resulta que el Peliculón, el mejor Goya de este año, como decían los propios agricultores, van a estar en las calles de Valladolid, más que en el teatro que acoge la entrega de los premios. Eso es lo que han dicho, el espectáculo en esta ocasión, en este año, no va a estar dentro del recinto, sino que va a estar fuera. Y algo me dice que lo van a conseguir, amigos. Yo creo que sí, sin duda. Yo creo que ahí van a estar. Hay cosas que a mí me rayan, sobre todo lo del tema del premio de los Goya, que siempre, y vive Dios, que además he tenido la ocasión de estar en alguno, porque me he sido invitado a la gala y he tenido la ocasión en una ocasión de estar. Pero sí que me ha parecido como una especie de escenario también de reivindicar determinados temas que al gobierno le venían muy bien. Han utilizado trampolín el premio de los Goya para hacer eco de determinados asuntos que no venían al caso, desde el punto de vista político. Tanto que se hacen o que se van a gloria ni que se jactan de que si Santiago Abascal, que compareciera en la manifestación de los agricultores en Madrid, pues no fuera bien recibido porque se supone que estaba teniendo algún tipo de beneficio, quería tener algún tipo de beneficio político. No lo hacen en el gobierno, por ejemplo, con los Goya, que reivindican… Yo he leído que iba a estar el presidente de gobierno, que iba a estar el señor Sánchez de ahí en la gala de mañana, en Valladolid, no lo sé si es así. Pues lo enturbia más, pues lo enturbia más. Bueno, pero es que yo creo que hay que recordar ese lema del gobierno, ¿no? Lo has oído, ¿no? Cuando veamos a los actores y a los directores, están muy subvencionados, habrá que decir, no es un milagro, son tus impuestos. Porque son nuestros impuestos los que están subvencionando a todo el fin español, que evidentemente al que le da la subvención, pues le besa la mano, ¿no? Y tenemos que agradecer que gente como, por ejemplo, los representantes que nos van ahora en Eurovisión, con lo de Zorra, en la canción de esta Zorra, que yo… No, no, pero escucha, no, pero… ¿Qué es lo que me gusta? Todo esto es colateralmente unido, es decir, date cuenta de la mierda y de la desfachatez absoluta, carencia de valor absoluto en todo lo que se menea, en todo lo que se menea en este país, es decir, y sobre todo porque yo dudo que el señor presidente en su casa llame a su madre o a su pareja o tal, Zorra, es decir, que es que, aunque sea en el sentido… Bueno, no sé, ¿por qué no? Bueno, a ver, desde el punto de vista animal… Esto lo piensan muchos españoles. Desde el punto de vista animal, mira, me encanta María José, me das en la médula. Escucha, pero es que, a ver, yo amo a los animales y sobre todo, y soy defensor de los animales. Y como tal, un zorro, una zorra, lógicamente, y de hecho, es una palabra culta, está en el diccionario, pero de ahí, a tener que representar, es decir, a tener la deleznable, es decir, sobre todo idea o desfachatez, desfachatez, porque yo no sé cómo llamarlo, es decir, porque yo ni quiero saber. O sea, me hace… No nos perdamos con el tema de Eurovisión. Escucha, no, no, pero… Que tenemos falta de tiempo, Fernando, por favor. No, por el tema de los Goya, es decir, que, ¿a qué narices? Bueno, pues que va el presidente del gobierno, me parece fenomenal. Pero ahí hay mucho trabajo detrás. Y lo que no se puede hacer es, de alguna forma, abanderar el sentido, como lo que decía antes, lo de la cejita. Claro, evidentemente, además es un asunto tremendo. Supongo que mañana, perdón, que va a los premios Goya a darse un baño de masas. Claro. No iba por los animales, que ambos somos profundos armantes de los animales, pero tú decías que te extraña que el presidente llame a su madre zorra. Pues a lo mejor no, esto es lo que piensan muchos españoles. Bueno, piensa, perdona, piensa muchos españoles, pero no lo piensa, por ejemplo, la delegada de Igualdad de Radio Televisión Española, que ha dimitido. Ha dimitido y ha pedido perdón públicamente a todas las víctimas de violencia de género a consecuencia de la elección de esa canción, que, por cierto, es lamentable, pero al margen de la utilización de eso, es lamentable. Yo vi la gala del otro día y me parecieron todas lamentables, pero, especialmente, alguna que otra… Es una degradación de todo. Era una petardez tremenda. Señores, se acabó, que yo también quiero seguir hablando de Eurovisión, que cómo se ha degradado todo, ¿verdad? Pero no tenemos tiempo, nos tenemos que ir a Galicia, porque ya saben que, bueno, menuda, tenemos elecciones en Galicia, tenemos elecciones en el País Vasco, tenemos elecciones en Cataluña en un año, pero que puede ser en tres meses, en fin, que está el patio como para concentrarnos en salir adelante, por las narices, que diría que el Partido Popular en Galicia parece ser que conserva a su mayoría, pero la reciente subida brutal del Venegá puede cambiarlo todo. El periódico La Voz de Galicia ha publicado este tracking diario sobre las elecciones gallegas que dibuja un panorama bastante, aparentemente estable, pero con un Venegá muy fuerte que puede amenazar la mayoría del PP de mantenerse en la última semana. En los últimos cinco días el PP se ha mantenido en niveles similares, pero con una tendencia que en el conjunto de la semana ha sido al alza. El lunes arrancaba en un 44,9% de intención de voto, mientras que el tracking de este viernes llega al 45,8% y mantiene el mismo número en escaños. ¡Ojo, ojo, ojo! Confiarse de las encuestas. Errar es humano, perseverar es diabólico, señores. Bueno, yo creo que evidentemente si saliera Venegá y el PSOE sería un auténtico drama para Galicia y para España. La que le faltaba a España. Ahora, también creo, y en esto insisto, que la necesidad de que Vox tenga esa representación. Yo quiero recordar que de seis comunidades autónomas en las que hay problema lingüístico, Galicia, las provincias de Las Congadas, Navarra, Cataluña, la comunidad valenciana y Baleares, de esas seis en tres, el problema de la falta de libertad lingüística, de inmersión lingüística, es el Partido Popular. Quiero recordar también ahora que estamos con el tema del mundo agrario, que la Agenda 2030, que es la que está trayendo una legislación completamente de locura, solicitando y pidiendo unos requerimientos fitosanitarios a los productos españoles que no se piden a los productos extranjeros. Esa agenda está defendida exactamente igual por el PSOE como por el PSOE. Si realmente queremos un cambio, si realmente queremos fortalecer España, si realmente queremos que Galicia sea Galicia, la presencia de Vox es absolutamente necesaria. Porque si no, el mismo proyecto de Agenda 2030, el mismo proyecto de inmersión lingüística, seguirá, que es lo que hemos tenido hasta ahora, donde gobierna en mayoría absoluta el Partido Popular. En rueda, también tiene algo que decir. Vamos a escucharle. Pues vamos a escuchar a Fijo. Lo mismo no da, que no da lo mismo. Lo que se juega a Galicia es funcionar o averiarse con el independentismo. Y nosotros queremos seguir funcionando. Y que esa avería, que es el independentismo, no venga a truncar el crecimiento económico ni las libertades en nuestro país. Hay quien quiere creer que la subida del bloque en los últimos años se debe a que se ha moderado. Y es una gran mentira nacionalista. La subida del bloque en los últimos años se debe a la bajada, al abismo del Partido Socialista Obrero Español. La subida del bloque se debe a que el Partido Socialista se está despeñando. El PSOE, eso sí, se encuentra cómodo con la muleta, con ser una muleta del nacionalismo. No tiene líderes en Galicia. No tiene proyecto de país. Me dicen por ahí, nuestro programa electoral tiene 200 páginas. Pero precisamente creo que era rueda en unas declaraciones que decía cualquier voto a Vox será celebrado en la sede del Venegá. Bueno, eso evidentemente lo dicen. Y siguiendo desde mi punto de vista una estrategia... Rueda el candidato, discúlpenme ustedes. ...que la del 23 de julio, que fue un desastre. Que fue un auténtico desastre. El Partido Popular lo que tiene es que dar una propuesta realmente atractiva. Cuando habla de libertades, ¿por qué no empieza a actuar en la libertad lingüística? Es que no lo hizo ni en Baleares. Te vas a tirar al suelo de la risa con la última noticia que tenemos para cerrar el programa. Y evidentemente tampoco lo ha hecho en Galicia, gobernando. Entonces cuando a mí el Partido Popular me dice que está promoviendo la libertad y que va a defender el uso del español del 25% en Cataluña, digo, oye, ¿y por qué nunca lo ha empezado en Galicia que lleva gobernando con mayoría absoluta un montón de años? Es necesario, si se quiere un cambio, si se quiere realmente un cambio, si no está la presencia de Vox, seguiremos exactamente con lo mismo. Es cierto que dices, oye, si gana el Venegá estaremos mucho peor, infinitamente peor. Pero si realmente queremos que haya un cambio profundo, un régimen de libertad, un régimen en el que de verdad se promueva y se defienda nuestra agricultura, ahora, vamos, el Partido Popular en Galicia lleva gobernando con mayoría absoluta y la libertad lingüística ni está ni se le espera con ese gobierno. Pues esperemos que permanezca todavía o que siga, porque si no, desde luego, vamos a... Sí, un parlamento, un parlamento. Más malo, lo menos malo... Ahí no cambiará, Fernando. Lo menos malo... En el tema de inmersión lingüística no va a cambiar si viene el Venegá. Va a ser exactamente igual. Un parlamento... Bueno, pero a ver otros países seguro que te perdamos. Sí, sí, pero te quiero decir que sí, pero que en ese punto no va a cambiar. Virgencita, virgencita. En ese punto no va a cambiar. Un parlamento gallego con más de tres partidos existe la absoluta posibilidad real de que gobierne la izquierda. Pues de manera muy rápida y antes de cerrar este bloque en el que estamos hablando de política nacional y estábamos hablando además de Vox y esta idea del Partido Popular de trabajar por el voto útil, escandalizado de que efectivamente el Venegá pudiera celebrar cualquier escaño, cualquier avanzadilla de Vox. Por cierto, parece que tenemos la tormenta perfecta con la señora Monasterio desde su aislamiento en Vox a una posible inhabilitación. ¿Tú sabes algo de esto? Pues la verdad, si no tengo, mira, y de hecho no se había... He leído hoy justo por la mañana una noticia que acusaban de haber utilizado el voto de ese... Sí, el voto, pero esto venía de toda la semana, sí. No sé, no sé. A ver, yo lo que tengo entendido es que, y sobre todo porque le ha oído en declaración a Rocío Monasterio ayer o esta mañana... Sí, pero vamos, el tema del voto ya lo hemos hablado durante la semana. A ver, es que lo que no tiene sentido y sobre todo porque me parece una excusa de niño, sobre todo de niño de parvulito, es que dijeran que estaba tratando de apagar un escaño, lo que es el sistema eléctrico del escaño que tenía al lado, pues para que no... Pero entonces no entiendo por qué tenía que apagar ella ningún escaño, ni tocar esa... Es decir, es que manipuló, pues manipuló el... O sea, que votó, que votó ella y otra persona. Y otra persona que estaba del escaño al lado. Que estaba vacío. Esto también le ha pasado al Partido Socialista y justamente además... Sí, un tal Pedro, no recuerdo cómo se llama, un tal Pedro que votó, que votó, dijo, pero oiga usted... De este asunto. A ver, esto es un elemento de voluntad de la persona que da al sí o al no. Es decir, que es un amate que en el hemiciclo llevan una teclita que se ve muy fácil, el color por el color, si es y os es. Bueno, pues la señora Rocío Monasterio, la verdad es que lleva una semana que no levanta cabeza. Probablemente por eso se habrá entregado ella, verdad, a esto de Twitter y ayer. Un punto que se aclaró naturalmente en esta casa con el titular del programa, Jesús Ángel Rojo. Bueno, Rocío Monasterio, que está entregada al Twitter, dadas las circunstancias tremendas en las que políticamente se encuentra. Ahora vuelvo a repetir que está ahí a punto incluso de la inhabilitación. La cosa es que ha compartido un documento en el que explicaba con todo lujo de detalles el dinero que al parecer Ayuso estaba dando, estaba ofreciendo, estaba, bueno, para ser claros, lo que ella quiere decir es con el dinero que Ayuso está intentando comprar a los medios. La lista es larguísima. La verdad es que no sé muy bien el resto de los medios, pero ha situado a Distrito Televisión con una subvención de mil euros por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Insisto que ayer Jesús Ángel Rojo, alma, corazón y vida de este programa y también de esta casa, dio cumplida cuenta en cualquier caso. Solo quería recordar a la señora Monasterio que mentir está mal. Una, porque esta casa nunca ha recibido ninguna subvención de mil euros por parte de la señora Ayuso. Segundo, además de mentir, es cutre, muy cutre, mil euros. Que intenta decir señora Monasterio o señora Pascal o señor lo que quieran. Miren, la verdad es que resulta tan cutre como su propio futuro, lamentablemente. Creo que no hay que mentir, señora Monasterio. Porque el problema está en que cuando se miente, el resto de las cosas que uno dice no tienen credibilidad. Y si es mentira esta publicación en cuanto a este medio, y si además este medio se ha puesto en contacto con otros medios, y han dicho que también es mentira, una de dos, o ustedes son malintencionados, o ustedes son tontos. En un caso o en otro, la verdad, no parece que vayan a ayudar mucho a España. Nos vamos, pero antes les voy a hacer una recomendación fabulosa. Staff Detox. Para aquellas personas que tengan una noche larga, qué sé yo, una fiesta con familiares, con amigos, si han terminado cansados y con alguna copa de más, ahora en exclusiva en Naturhaus llega Staff Detox. Es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. En exclusiva, recuerden, Staff Detox, con el siguiente consejo que hay que beber con muchísima moderación. Volvemos enseguida. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de mundo natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Si te gusta España y estás orgulloso de tener sangre española, disfrutas de su cultura, su historia, su arquitectura, su idioma, su gente, sus aromas. Para los que conocemos nuestro pasado. Para los que conocemos la verdad y la belleza. Alexandra DV presenta una forma de hacer el regalo perfecto. Visita la web alexandradv.com Pulseguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Pulseguridad con el mundo al rojo. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus. 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Naturhaus. 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Porque hacen como nosotros, ¿verdad? Hacemos tertulia. Tenemos varios asuntos. Queremos irnos con César Blanco. César, muy buenas noches. María José, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues la verdad fenomenal, pero es un poco tremendo. Tremendo toda la situación, querido mío, que estamos viviendo. Nos enfrentamos a un fin de semana que yo he titulado de campanillas. Tiene un halo romántico, ¿no? Sí, desde luego. Y un fin de semana complicado. César, hoy nos traes el análisis de una noticia que quisiera que presentaras. Pues fíjate, dentro del desastre que tenemos con el tema de la inmigración ilegal, porque les cuesta mucho llamar inmigración a la inmigración. Lo llaman migración. Solo migran las aves, pero en fin. Pero resulta que, como tiene saturación, con la isla del Hierro, Marlaska ha fletado, por así decirlo, un buque de la Guardia Civil para transportarlos, para diluirlos a otras dos islas de Canarias, a Canaria y a Tenerife. Han habido tres viajes de esta embarcación, de este buque, pero que evidentemente no es un buque preparado para transportar personas, es un buque preparado para otras cosas. Y aquí no tienen tapujos. Puede parecer poco importante, pero es que es muy injusto, como las mismas normas son diferentes para unos y para otros ciudadanos. Tú para tener coche, yo para tener coche. Nos piden ITV, nos piden pegatina medioambiental para entrar a otras ciudades, nos piden mil cosas. Y para transportar señores ilegales de un punto A al punto B. Pues nada, ahora si te parece, te voy a hacer una pequeña exposición. Por favor, te lo ruego, de eso se trata, además. Como yo pienso que al final ese falso buenismo progre de parece que somos racistas y no dejamos entrar a la inmigración ilegal, que llamamos inmigración, la palabra inmigrante no es una palabra periodotiva. Es una tontería inmigrar, es ir de un país a otro, es lo más natural que hay en este mundo. Vaya, yo he sido inmigrante, no hay ningún problema, y que vengan inmigrantes. Pero lo legal y lo ilegal, llamarlo A legal, esas palabras mágicas, es una chorrada como un castillo. A ver si con datos hacemos despertar a alguien o hacemos pensar un poquito. Seguro que lo consigues. Vamos a intentarlo. Que han venido en cayucos y en pateras desde África hasta la Isla del Hierro. Que la gente se ponga en su casa en Google Maps y enfoque de verdad dónde están cada uno. Dónde está Senegal, dónde está la costa de Senegal, dónde está la Isla del Hierro, que es la que está más al oeste. La distancia son 1.500 kilómetros. No voy a hablar en millas náuticas, pero no puedo hacer un lío. Más o menos millas náuticas son la mitad que los kilómetros a pelotazo. 1.500 kilómetros. Fíjate tú para ir de Málaga hasta la Coruña, que hay unos mil y algo, ¿no? Bueno, pues eso por el mar. En un cacho de madera, una barca inflable, han llegado 80 señores. Además, teniendo en cuenta, y esto es nuestro objetivo que contaba un deportista, los negros no saben nadar. Lo digo así de sencillo. Mirad los Juegos Olímpicos, ni saben, son buenos en bicicleta. Son buenos saltando, son buenos en proximidad. Son muy malos nadando. No hay ningún señor negro en disciplinas olímpicas. O sea, si se caerían al primer bache, se ahogarían todos. Los transportan con lanzaderas, los ponen en la costa y llaman al fenómeno marítimo. Todo esto lo gestionan las ONGs magníficamente. ¿Por qué digo los 2.500 kilómetros? Pues porque de Ceuta a Cádiz hay 14 kilómetros. Casi todo el mundo a lo mejor ha ido a hacer esa ruta. Yo he vivido en Melilla cuatro años y pico. Hay 230 kilómetros. Tardas ocho horas por la noche generalmente en un ferry gigante. 1.500 kilómetros en una patera. Es que no se lo puede uno creer. Es una tomadura de pelo. Yo creo que lo ha sentido común. Sin la más mínima duda, César Blanco. Además, estamos frente a una situación de difícil pronóstico, la llegada de estos inmigrantes, la delincuencia de una parte de estos inmigrantes. Ya sé que a alguno les sentará fatal, pero yo quiero recordar que alguno de los inmigrantes ilegales que vienen en patera a España era un tío que quemó a su mujer viva de acuerdo en Marruecos delante de sus hijos. Entonces, bueno, romanticismos y tonterías las mínimas. Que vienen personas buscando un futuro mejor. La caridad bien entendida empieza por uno mismo. Es que esto es muy... Soy muy del refranero, ¿no? Pero fundamentalmente que tenemos una situación en la cual ha desbordado al gobierno. Y ahora, con este ejemplo que nos has puesto, donde se pasan por el arco de triunfo, también la normativa que tenemos que cumplir los demás. Que digo yo, ¿hasta qué punto este gobierno piensa que los ciudadanos vamos a respetar la ley? ¿Pero por qué? No lo entiendo, César. ¿Por qué vamos a respetar la ley si ellos no lo respetan? No motiva nada a respetar la ley. No, no, ellos lo respetan. No, no motiva nada. Se lo pasa porque no motiva nada a cotizar para pagar la mitad de lo que ganamos o más para que lo tiran a la basura en sus chiringuitos. Exacto. Con estos desastres, porque te quiero ver si te parece otro dato numérico, a ver si con las distancias lo hemos hecho. Vamos a hacerlo con la población. La población de España sabe todo el mundo, con la población de millones. La población de Europa, en total, la acabo de mirar para no meter la gamba y son, te lo voy a contar bien, vaya, 746 millones. ¿Por qué te cuento este rollo? Pues, hombre, porque la población de África son 1.200 millones. Quiero decir, en la mente progre está que parece que somos racistas, a los que no nos parece bien que venga la gente ilegal. No nos parece bien que venga la gente ilegal. O sea, ¿qué porcentaje de esos millones hace falta que tengan en España, a Europa, para ayudar en origen? La mitad, un 10%. Colapsaríamos. O sea, está viniendo un 0,01%. No ayudamos en nada al origen, porque todos los que vienen son machotes de 30 años, jóvenes y sanos, no son viejecitas, ni son niños, ni generalmente son mujeres. Y no ayudamos en nada y destrozamos nuestra conviviente porque dicen que vengan a trabajar, si es que no pueden trabajar porque no son legales, es la pescadilla que muestra la cobra. Si yo fuera... Ojalá tuviéramos una varita mágica, ¿verdad? Pero efectivamente no, no es así. O como los menas que en Italia unos egipcios que llegaron, pues bueno, cuando eran menores y han terminado violando a una niña de 13 años entre 7, maniatando a su novio para que lo puedan ver. O sea, esta escoria, estos salvajes se convierten muchas de las personas que llegan a nuestro país, insisto, en patera, llegó hasta Terrassa un individuo que asesinó a su mujer quemándola viva delante de sus hijos. De este pelaje que hay gente estupenda, no tengo la más mínima duda, pero es que España no está en el horno pavollos. César, muy buenas noches y muchísimas gracias. Gracias. Un saludo importante. Dos titulares sin opinión. En enero de este año, de 2024, han llegado 7.270 inmigrantes a Canarias. 57 inmigrantes más que en los seis primeros meses del año 23. En toda España han llegado 8.067 personas a toda España, que son el 524% más que en el primer mes del año 23. No digo más. ¿Y qué hace el gobierno? El otro día estuvo el señor Sánchez en Mauritania. Dando dinero. Pagandito. Dando dinero. Pagandito la cuota de no sé cuántos cientos de millones para que no... Para renovar los cayucos. Junto con la gondelaria. Para renovar los cayucos. Exactamente. Para pasar la ITV del trozo madera. No, es que los cayucos ahora van a ser eléctricos. Yo lo que no entiendo... Pero si no contienen... Pero escucha, yo lo que no entiendo es igual que el señor Marlaska ha utilizado un barco de la Guardia Civil, de la Fuerza de Ordenes del Estado para transportar, para transportar, lógicamente que necesitan su ayuda, necesitan ayuda y lógicamente no les va a dejar que se ahoguen. Porque no fletan un avión directamente al Palacio de la Moncloa. Es una buena idea. Pero Palacio de la Moncloa. Y los agricultores también. Tiene un montón. Aparte de tener un montón de estancias, tiene una cantidad de metros cuadrados que no os imagináis. Es un palacio. Que más va a estar encantado. Es un palacio, es decir, que te haces el propio terreno para poder albergar un montón de... Fernando Fanego sugiriendo a Marlaska vía directa a través de Distrito TV. Estamos a punto de finalizar, pero todos los asuntos, verdad, que nos tienen jaques la terrible sequía y es que de verdad, o sea, es que es tonto a las pistas bíblicas. Es que es gafé. Sánchez es gafé. De verdad, créanme, echen cuentas de la cantidad de cosas terribles que nos ha pasado a los españoles y al mundo desde que este tío tuvo la ocurrencia de... Bueno, desde que rajó y... Bueno, vamos a dejarlo que yo quería hablar de otra cosa, de la sequía. Y ustedes saben que naturalmente se está pidiendo agua para Cataluña, pero... Arrieros somos y en el camino nos encontraremos. Claro que hay que dar de beber al sediento, pero una, a lo mejor Cataluña, bueno, Cataluña no y los catalanes tampoco, sino los cretinos que les gobiernan en lugar de estar en el nacionalismo que estén trabajando en dar de comer y de beber a su población. En lugar de estar haciendo el cretino porque después vienen estos problemas de estos polvos, estos lodos que mira, ya me la he aprendido. Miren ustedes, el 30 de marzo los embalses de Mequinenza, Ribarroja y Flix abrieron sus compuertas durante 6 horas. Miles de litros de agua volvieron a su curso con la idea manifiesta de provocar una crecida controlada en el Bajo Ebro en un año normal. Esto habría sido business as usual con niveles por encima del 80%. No hay ninguna razón para que los caudales del río cerca del Mediterráneo estén tan comprometidos. No es un año normal y no es solo porque el área metropolitana de Barcelona esté en quiebra hídrica y haya 6 millones de personas en alerta por la sequía. Es porque el debate nacional en torno al agua es tan intenso y es tan polarizado que ha traído de vuelta el fantasma del Plan Hidrológico Nacional 20 años después. En este contexto y ante la noticia del desembalse, una parte no menor de la opinión pública se lanzó a acusar a la Confederación Hidrográfica del Ebro de estar desperdiciando el agua y eso como es lógico ha desatado la caja de truenos. El agua del Ebro se queda en el Ebro. La oposición de las terras del Ebra al trasvase con Barcelona no es nueva. Desde 1985 cuando se inauguraron las conexiones en el Camp de Tarragona y en la Costa Dorada la sensación de que se está descuidando el equilibrio ecológico del río y por tanto perjudicando económicamente a una región que ha perdido en los últimos años 10 millones de metros cuadrados de terreno para favorecer el uso y el abuso del agua con fines turísticos generó muchísimos problemas y malestar. Tanto es así que en 2008 cuando la Generalitat y el gobierno de Zapatero anunciaron un acuerdo de urgencia para la construcción del trasvase con Barcelona las movilizaciones en contra de la obra fueron enormes y el consenso en contra entre los vecinos de las terras del Ebro casi absoluto aún así el proyecto se aprobó y solo las considerables lluvias de aquella primavera lograron paralizarlo. El agua del Ebro se queda en el Ebro la región que más se opone a un trasvase a Cataluña ojo está en Cataluña señores. Ahora estaba leyendo un meme hoy por la mañana que decía España es el único sitio donde se derrocha se tira el agua del Ebro al mar el agua dulce al mar para que en Sagunto se desale y viaje de nuevo a Cataluña. Esto es todo un sinsentido es un sinsentido lo que estamos haciendo esta política ideológica de la agenda 2030 esta política nacionalista de blindar las cuencas fluviales cuando realmente precisamente hay agua lo que pasa es que hay que trasvasar en unos años hay que pasarla del norte al sur en otros años hay que pasarla del sur con menos al norte o en este caso al este es desgraciadamente cuando se gobierna desde la ideología desde esta agenda 2030 que apoya tanto el PSOE como los nacionalistas como el Partido Popular pues pasan estas cosas rueda ya muy rápida apenas nos queda minuto y medio y sobre todo por la crasa y sobre todo mala política de gestión del agua que ha tenido Cataluña durante este tiempo es decir hay que ser previsor amigo es decir tantos quejáis de los pantanos del señor Francisco Franco y tantos quejamos del sistema hidrológico que tenía en su día España porque no habéis sido previsores de una política igual que os habéis preocupado de otras cosas que están en el nacionalismo claro porque están enfocados exactamente en que los niños aprendan solo catalán y a lo mejor si se mueren de sed catalán y no te espeina pero que hablen quizás si en vez de haber hecho o sea en vez de haber abierto tanta embajada en distintos países hubieran dedicado a prever que los pantanos de la provincia de Barcelona en estos momentos estén al 10% de capacidad en un país que siempre ha sido evidentemente desde la época de Franco ha sido un país que ha tenido sequías pues podríamos estar hablando de estas cosas efectivamente pero hay que trabajar en lo importante y este es el mire hemos hecho un cierre circular terminamos hemos empezado comenzábamos hablando de esa ruina a la que está llevando a España el presidente del gobierno que está centrado en lo que no importa mientras que nos vamos al carajo que diría aquel económicamente y terminamos con los catalanes que están demasiado centrados en la cosa del catalán antes de hacer políticas como Dios manda para que los catalanes puedan beber agua nos vamos a despedir y lo vamos a hacer con una noticia y le voy a pedir a mis compañeros por favor que lo pongan porque no se lo van a creer en Cataluña es viernes y me quiero reír me quiero reír es dramático pero me quiero reír un ciudadano llama a los Mossos de Escuadra al teléfono de emergencias 112 porque la carta de una hamburguesería no estaba en catalán esto no es broma amigos dos al 112 y la CENIC y no multan a este tío hombre yo soy más de guantazo en toda la boca pero creo que esto es violencia que les multen al 112 pedazo de cretino no se le llama para esta estupidez cretino parece 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 una noticia sacada del 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 mundo pues no no es del mundo today o de Polonia del programa no es del mundo today sensacionalista sensacionalista es rigurosamente cierto Fernando Fanego muchísimas gracias muchísimas gracias y gracias por estar aquí el agradecimiento siempre es nuestro Jesús Juan de Dios siempre me disminuyes Jesús no estoy pensando en el niño Jesús y deberías estar orgulloso porque me transmites mucha ternura no me regañes Juan de Dios de Avila muchísimas gracias querido Luis Magán muchísimas gracias nosotros nos vamos deseándoles un magnífico fin de semana recordándoles que el lunes aquí como es habitual en primera línea el titular de este programa Jesús Ángel Rojo átese los machos porque la semana va a ser brutal no se pierdan ni un solo programa a las 10 aquí el lunes rojo en el mundo más rojo buenas noches a todos